Y... ¡Adiós! Y... ¡Tú Amin!!! ¡Tú Amin! L um Hut a was für... Jesús mí, ¡Gracias! 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 Es que es la vida que se trata de mí. Así que no se muere, no se muere, no se muere, no se muere. No se muere, no se muere. No se muere. No se muere. Pero no se muere. Para todo lo que quiere. No se muere, no se muere. No se muere. Así, que no se muere, no se muere, no se muere. No se muere. No se muere. ¡Gracias por el fin, con la primera! ¡Gracias por este! ¡Vamos con la otra! ¡Vamos con el que la arena es nuestro futuro! ¡La que me hace de la verdad en nuestro luz! ¡Vamos con el que la gente le va a rinquecer al baño! ¡Gracias por el fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!